Información en vivo en Telepaís, la plaza del estudiante, con nuestro periodista Christian Seiler, porque es el segundo día de movilización de los médicos con usted. Así es, muchas gracias Pablo. Estamos con la doctora Nancy Pereira, que es representante de FESI. Se sigue movilizando, doctora. Bueno, yo quiero informar a la población que a nivel nacional continúa el paro general indefinido, debido a que el día de ayer, tanto el órgano, el órgano legislativo, a la cabeza de los dos presidentes, nos hicieron un llamado para que nosotros acudamos. Hemos escuchado la redacción del artículo 205 que está proponiendo el código penal, pero nosotros lo que hemos indicado es que vamos a bajar a nuestros afiliados, a las bases, para que haga un análisis y serán las mismas bases las que definan. Sin embargo, hasta el momento no hemos levantado las medidas. Doctora, el defensor del pueblo ha anunciado nuevas medidas en los próximos días. Claro, pero ya se ha demostrado con el que la acción popular es inconstitucional, va contra el derecho humano, además va contra la misma constitución, porque en la constitución existe el derecho a la huelga y a la protesta, también con los convenios internacionales y la ley general del trabajo. Por lo tanto, es absurdo que él diga que va a hacer otra acción en contra, veremos qué sucede, pero le decimos que el defensor del pueblo deja de ser defensor del gobierno. Perfecto, muy amable, doctora. Este es el panorama que ocurre en este lugar, compañeros. La huelga general definida continúa por parte del sector médico. Gracias por ver el video.